Bienvenido a Cartagena Colombia, Cartagena, para Puerto Rico La vaina suena bacana, mi pana Puerto Rico, Nueva York, República Dominicana Pero perfecto, que esto se hace relajado Para PR, que andamos vacilado Para la chica, la veo en el clan Ella que parece como prima de Nicky Young Haciendo letras, sabe que ella es muy hermosa Porque te veo, mami, que eres una diosa Bienvenida ¿Dónde está la cosa buena? ¿Dónde está la arena? ¿Para qué goce? La nena Bienvenida ¿Dónde está la cosa buena? ¿Dónde está la arena? ¿Dónde está la arena? Yo, yo, yo Sé que yo quiero metele, 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 metele Metile de barrio, metile de calle, metile de bajo salario Que tengo más rimas, que es un diseñador, tú sabes que soy un mercenario Y en el clan en Puerto Rico, tú sabes el talento a diario Es que tú sabes que hay una bacana Y no sabes por los rulos, me dicen el Val de Rama Es que tú sabes que talento se describe Y si no cenas, entonces sabemos que es el pibe Oye, entonces sí ve, porque yo te lo explico Pa' la nena que se encuentra aquí, pero es de Puerto Rico Todo le queda rico Sigo haciendo tanta rima rapa y no me mortifico Para la magnate, para la magnate Y ese hue bronceada porque ese hue pa' cien yate Haciendo la letra, dando el jaque mate Pero tú te ríes y hasta te lucen los plaques Ay, hay chicas, valen más que oro y que joyas Combino la cadena con las argollas Tú sabes que esta vaina es excelente Pa' que faltaron los regaledos de veinte ¿Dónde están las cosas buenas? ¿Dónde están las regalinas? ¿Dónde están las regalinas? ¿Dónde están las cosas buenas? Bienvenido a Cartagena ¿Dónde están las cosas buenas? Repíteme tu nombre, madre Priscila ¿De qué parte de Puerto Rico? Ay, bonito, Puerto Rico ¿De dónde? Ay, bonito Dale, Priscila Que poquito a poquito le explico Para la gente de Priscila y de Ay, bonito Oye, se fijo que como hasta Caimito Sigo haciendo la letra, como todo un poquito Para la gente de Ay, bonito Tú sabes que cada vez que canto no me debilito Para la chica que es hermosa, que se nota Que el novio que tiene no la quiere Reemplazar por otra, suelto prosa, otra prosa Tú sabes que esto es con sazón ¡Pum! Esta vaina es un honrón Si no lo sabes que canto se hace vacilado Al 30 de marzo le estamos bien bacaneado Haciendo la letra porque andamos bacaneado Y así que te luce ese cuerpo vacilado Como es deportista, como es deportista Y a la vez el flow de modelo de revista Es que está en la lista, eres un voltaje de 20 Y el chico que coge lo deja bien inconsciente Tienes demasiada corriente Y cuando la escuchamos se disfruta hasta el ambiente Oye, la patrón es excelente Ya me dijeron el billete mío Cuartan los 12 a 20 ¡Eh! Como siempre estamos relajados Aquí en la tierra donde se come el pescado Con arroz de coco acompañado Patacón pisado y la limonada Para nos quedar atorados ¡Eh! Bienvenido a Cartagena ¿Dónde están las cosas buenas? ¿Dónde sobra la arena? Para que goce con la nena Bienvenido a Cartagena ¿Dónde sobra la arena? ¡Oh! ¡Oh! Para la gente de Bonito Tú sabes Para bailar fuerte Con la nena Tengo el ritmo poco a poquito Te lo explico Desde Cartagena de India ¡Pum! Para, hay bonito Va la nena de este lado En serio que me enfoca Porque sabe que cuando cantamos Es tremenda nota Me revento al lado Sabe que ando vacilado Sigo haciendo la letra Porque ando bien escamao Componiendo la rima Sabe que esto se respete Haciendo los goles Como lo hace CR7 Oye, mijito Sabe que esto es un machete Para los amadores Le tengo el fuerte El flow que se respete Porque yo me destaco No voy a la universidad Y mira las notas Que te saco Haciendo lírica Tú sabes que esto se hace Para la patrona Para la jefa Con la frase Porque tú eres la magnate Y ojalá y vuelve Y nos contrate Mañana para el Seiyaki ¡Ahí está! Saluda a los muchachos Saluda a los muchachos Cartagena de India